Para hacer este corrido Pedí permiso primero Para cantar estos versos Hasta me quito el sombrero Va dedicado a un amigo Un amigo verdadero Fernando lleva por nombre Y se halle su apelativo Se cae en la capital Desde cuando él era niño Es un gran actor de cine Por cierto muy conocido Trabajó en las claves siete También en los más buscados En las dos cruces señores Por cierto en regalo caro En la tejana maldita Y en la lacrán del rango Ahí te va un saludo Fernando De parte de tu amigo Juan Manuel Ruiz También fue león de la sierra También bandido de amores De parranda con la banda Como olvidar los señores En más de trescientas cintas Y con muy buenos actores Fernando Zay siempre ha sido Muy sencillo con la gente Yo le brindo mis respetos Porque bien se los merece Porque siendo tan famoso El orgullo no lo tiene Ya con esta me despido Ya me voy a retirar Con los maravozos les digo Si se lo encuentran por ahí Salúdenlo con orgullo Su nombre es Fernando Zay